En la jornada de este miércoles y como había anunciado el alcalde Sergio Valverde en diálogo con CLD Noticias en la edición central informativa del martes, se comenzó en coordinación con el destacamento de bomberos de libertad la fumigación en algunos puntos de la ciudad. Se vio en la mañana de este miércoles el camión de bomberos junto al alcalde, personal del municipio, también personal de bomberos, bueno, lavando las zonas de la avenida, en este caso puntualmente, frente a los comercios. Se realizó en las inmediaciones de los bares, de los comercios, supermercados y demás que estaban en la avenida, donde generalmente hay mayor aglomeración de público. Es que se ha hecho esta desinfección, reiteramos, con un producto químico que elimina cualquier tipo de bacterias que pueda, bueno, entre ellas, justamente el coronavirus, que es el foco que se ha puesto en esta emergencia sanitaria. También se había comenzado días antes con la desinfección de las garitas y demás en un trabajo que se estará realizando regularmente en el municipio de Libertad y como vemos en las imágenes, bueno, se ha iniciado con esta fumigación en coordinación con el destacamento de bomberos y el municipio de la ciudad de Libertad para evitar la propagación del coronavirus. Como había anunciado también en conferencia de prensa, el intendente de San José, Pedro Videgain, bueno, este mismo trabajo se viene desarrollando en otros puntos del departamento de San José y especialmente en la zona de Ciudad del Plata, donde diariamente en la zona de la terminal de Delta el Tigre y zonas cercanas, bueno, se hace este tipo de trabajo de desinfección para evitar la proliferación del coronavirus. Asimismo, se reitera la exhortación a la población del uso de tapabocas y demás y de respetar con todas las medidas propuestas por el Poder Ejecutivo para evitar que se siga proliferando el coronavirus en nuestra comunidad.